Continuamos con más información. El pasado 23 de abril, el municipio de Nariño conmemoró sus 110 años de historia municipal. Varias actividades se llevaron a cabo para homenajear al Balcón Verde de Antioquia. Con un desfile por las calles de esta localidad y diversos actos culturales, los nariñenses rindieron homenaje a los fundadores y sus 110 años de historia. Pues hay un sentimiento muy profundo, es muy grande realmente el sentimiento que vivimos el día de hoy. Solamente una vez en la vida nuestro municipio cumple 110 años y qué bueno poderlo celebrar acá en este lugar donde nació a través de esos pozos. Entonces es importante realmente el sitio, es un mensaje, es un simbolismo el poder celebrarlos aquí al frente de nuestra parroquia, Nuestra Señora de las Mercedes, aquí en la plazuela Juan Antonio Díaz y realmente miramos desde las primeras horas de la mañana el regocijo de la gente en esta efeméride de estas 11 décadas de existencia de la elección de nuestro municipio. Sí, obviamente todos nosotros a pesar de las noches oscuras que hemos vivido durante todos estos años esperamos este nuevo renacer, hay una esperanza grande que entre todos podamos seguir construyendo patria y trabajando por el futuro de nuestro municipio. Para los habitantes de esta localidad las dificultades a lo largo de los años por las cuales han tenido que atravesar Nariño han sido varias, no obstante hoy se levanta como un pueblo de progreso. Es más importante lo que Nariño ha podido hacer durante estos 110 años que la importancia de cumplirlos. Nariño ha tenido digamos unos valores muy importantes que le ha entregado a la sociedad desde el punto de vista religioso, político, cultural, poético, etcétera, deportivo. De suerte que para nosotros significa mucho, es los frutos que Nariño ha dado en estos 110 años que hoy estamos cumpliendo.